Loco Tú me traes bien loco Todo el mundo estoy loco En mi cuarto sentado siempre estoy pensando ¿Qué haces tú conmigo? Cuando estoy solo contigo Me hace sentir Que puedo estar a volar Cuando estoy solo contigo Mi vida es llena de alegría y nada más No hay nadie más mejor que tú Es solo a tu lado Conozco lo que es la paz y me dicen Loco Tú me traes bien loco Todo el mundo estoy loco En mi cuarto sentado siempre estoy pensando ¿Qué haces tú conmigo? Loco Tú me traes bien loco Todo el mundo estoy loco En mi cuarto sentado siempre estoy pensando ¿Qué haces tú conmigo? Cuando estoy solo contigo Cuando estoy solo contigo Sueño despierto y dejo de pensar Cuando estoy solo contigo Te olvido de todo Te olvido de todo De todo lo que me hace mal No hay nadie más mejor que tú Que tú Que cuando no te tengo Soy un loco hasta que te vuelvo a encontrar Loco Tú me traes bien loco Todo el mundo estoy loco Todo el mundo estoy loco En mi cuarto sentado siempre estoy pensando ¿Qué haces tú conmigo? Cuando estoy solo contigo Ya me haces sentir que puedo hasta volar Cuando estoy solo contigo Medidas llenas de alegría y nada más No hay nadie más mejor que tú Que tú Que tú Es solo a tu lado Conozco lo que es la paz Y me dicen Loco Tú me traes bien loco Todo el mundo estoy loco En mi cuarto sentado siempre estoy pensando ¿Qué haces tú conmigo? Loco Tú me traes bien loco Todo el mundo estoy loco En mi cuarto sentado siempre estoy pensando ¿Qué haces tú conmigo? Loco Tú me traes bien loco Todo el mundo estoy loco En mi cuarto sentado siempre estoy pensando ¿Qué haces tú conmigo? ¿Qué haces tú conmigo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.